Buenas tardes, estamos aquí en el foro América Latina en un contexto de correlación de fuerzas tan complicado para la región y hoy vamos a tener con nosotros la posibilidad de compartir una mesa particular en este foro que se llama Procesos de Paz, Derechos Humanos y Políticas de la Memoria, América Latina, el interregno entre la guerra y la paz. Nos proponemos hacer una reflexión colectiva sobre las circunstancias que vive la región y que la sitúan entre la guerra y la paz. En los contextos regionales donde hay naciones, estados nacionales que tienen grados de violencia y de confrontación que acercan en el número de víctimas a guerras directamente francas y abiertas. Así que es importante que podamos pensar nosotros en este sentido y para eso tenemos la participación de tres colegas muy distinguidos y muy queridos. Vamos a tener una transmisión por vía streaming, de vía remota, de la intervención de Alba María Piño, que es de la Universidad Federal de Ceará, de Brasil. Vamos a tener también la participación aquí presentes de Jairo Estrada, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y Lucio Oliver, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Comité Ejecutivo de CLACSO entre los periodos 2015 y 2018 de aquí de México. Son grandes amigos ambos. Bueno, vamos a comenzar por darle la palabra a Alba, esperemos que la conexión funcione bien Alba y la mecánica son 20 minutos para que exponga cada uno de los panelistas y luego podamos intercambiar con preguntas e ida y vuelta, ojalá que podamos tener un rico debate. Bueno, Alba, ¿escuchas Alba? ¿Escuchas Alba? ¿Nos escuchas? Bueno, no estoy más viendo, no estoy viendo la mesa. No estoy viendo, no estoy... No tenemos este problema técnico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si hay este problema técnico, a ver si los compañeros nos lo pueden... Y vamos entonces a empezar con la palabra de Jairo y luego la palabra de Alba, si les parece. ¿Yo? ¿En este minuto? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Si, yo ya he combinado por Russo, yo comenzaría. ¿Tenés el WhatsApp de ella para mandarle algo? No sé si nos pueden asistir con esto que se nos va un poco de las manos porque la tenemos a Alba ahí pero no nos escucha. No sé si nos quedó como congelada la imagen. A ver si lo podemos resolver y mientras tanto me parece más práctico que le demos la palabra a Jairo y vemos si en 20 minutos podemos seguir con la palabra de Alba. Bueno, Jairo. Bien, muy buenas tardes. Primero que todo, pues un saludo muy especial para quienes asisten a este panel. Y así mismo, pues, manifestar mi complacencia de poder compartir con María Alba Pinto, con mi querido amigo Lucio Oliver y luego tener la moderación de Mabel que sabemos va a ser una moderación que, a pesar de lo poco que somos, vamos a entusiasmar como ocurrió en el panel anterior. A partir de lo que se planteó, digamos, en el enunciado de este panel, de preguntarse o de reflexionar acerca de las encrucijadas que vive la región, mis reflexiones, pues, se centran básicamente en tratar de aproximar algunos planteamientos sobre las trayectorias de la intensa disputa por nuestra América y sus perspectivas. Partiendo, pues, pues, de un supuesto de trabajo y es que estamos frente a una situación en el presente, que no suficientemente, no suficientemente decantada, que no vislumbra en lo inmediato claras tendencias de salida, pero que además llama también la atención sobre la necesidad de producir un mayor análisis de lo que ha ocurrido en estas últimas dos décadas. Particularmente desde fin de la década de los noventa, y diría yo, en las dos primeras de este siglo, digo lo que ha ocurrido en relación con la experiencia vivida en la región. Porque parece ser como que nos acostumbramos a ir pasando páginas, un poco con la idea de avanzar de derrota en derrota hasta la victoria final, pero sin la suficiente, digamos, elaboración. Por eso, producir desabastecimiento y en consecuencia, inducir dentro de lo posible revueltas sociales, asunto que se ha combinado también con los llamados cercos diplomáticos y finalmente, dentro de las cosas que se podrían enumerar, sin ser la última, lo que podríamos llamar las estrategias comunicacionales, que se sustentan en una verdadera ofensiva cultural para construir las bases sociales del descontento, ¿no es cierto? Incluso hay que decir que en todos estos repertorios se han acompañado de la procuración de tácticas que antes parecían de uso exclusivo de los sectores progresistas democráticos en la izquierda. Me refiero específicamente a la movilización y la disputa en la calle, a la denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, a los encuentros internacionales para producir opinión, entre otros. Todo esto me lleva un poco al planteamiento de que al examinar las respuestas del imperialismo y de las clases dominantes de la región frente a las pretensiones de cambio político, desde luego se configuran condiciones de lo que teóricos, digamos, de estrategias militares que se han llamado guerras híbridas, perdón, y ahora por razones de tiempo desde luego no alcanzo a desarrollar. Debo afirmar adicionalmente en todo caso que esto que se ha tratado de explicar acá, o es poner desde luego que no se explica exclusivamente por factores externos, por una exterioridad. Lo que ocurre, pues desde luego tiene que ver con la trayectoria histórica concreta de los procesos de cambio observados en los primeros lustros de este siglo y además, diría yo, los hierros en el análisis. Y me parece importante hacer énfasis en los hierros en el análisis. Estos últimos, al privilegiar los impactos sobre la recomposición geopolítica en curso, desatendieron el análisis y la tendencia a las contradicciones dentro de los gobiernos y en especial en los espacios nacionales. La imposibilidad de encontrar una categorización común da cuenta de la complejidad de los procesos que se encontraban en curso, pero también de nuestras propias carencias. Escuchamos todo tipo de conceptos, gobiernos de izquierda, gobiernos de centroizquierda, gobiernos nacional populares, gobiernos neodesarrollistas, es decir, la más variada caracterización. Se alcanzó incluso a declarar equivocadamente el fin del neoliberalismo y la llegada de una nueva fase denominada posneoliberal. En el presente todo parece decantado hacia los difusos, ambiguos y a veces borrosos conceptos de progresismo y de gobiernos progresistas. Debe reconocerse que hubo cierto voluntarismo en el llamado pensamiento crítico que se le dieron atributos a los gobiernos que en muchas ocasiones ni siquiera sus propios liderazgos les daban. De esa manera se contribuyó a producir expectativas no ciertas sobre los alcances y los límites de las transformaciones en curso. Al no cumplirse según el deseo construido, se produjeron tendencias a la disolución. En ese punto la responsabilidad no es de los gobiernos, sino de quienes hacen lo que hicieron los análisis. Los procesos de cambio, hay que decir, coincidieron con una situación excepcional. Ustedes conocen todas, los commodities. Esa situación macroeconómica contribuyó a un mejoramiento sustantivo de las condiciones del sector externo al despliegue del régimen de acumulación sustentado en la extracción de recursos. Y, bueno, todo esto para al final decir, y termino ya porque se me acabó el tiempo, que pretendía, pues, desarrollar, que todo el proceso de estas últimas décadas se decanta hacia los proyectos progresistas. Y los proyectos, y esa es como la perspectiva que se está mirando en este momento, los proyectos progresistas indican una situación de defensiva realmente frente a lo que en su momento pudo ser la situación inicial. que dan cuenta de límites de una salida que parece ser, pretende sustentarse en una especie de reformismo continuado. Sin embargo, son proyectos que no pueden considerarse clausurados en su conceptualización, sino frente a los cuales también hay disputa. Y, por último, diría yo, no se descarta la situación que estamos viviendo, y de hecho lo estamos apreciando en la Corte de Idealidad, opciones que van en dirección al fortalecimiento de salidas de carácter autoritario, con rasgos incluso fascistas, como se observan en diversas partes del continente. Gracias. Gracias, Jairo, y perdón de haberte tenido que apurar un poco. Bueno, muy interesante, y yo marqué dos cosas que me parecen especialmente relevantes. Tu análisis sobre el voluntarismo en la caracterización de los gobiernos progresistas, incluso poniéndoles más atributos de lo que efectivamente tenían, incluso en boca de sus diligencias, y no haber entendido los límites de estos progresismos. Y, por otro lado, algo que también es importante señalar, es el proceso de movilización que se dio muy intenso y de luchas en los estados nacionales que seguían anclados firmemente en el neoliberalismo, que a veces son opacados en la mirada del ciclo de ascenso gubernamental, y se olvida lo que significa la fase societal de estos proyectos, y por eso me parece muy interesante lo que destacaste. Bueno, ahora, si podemos, creo que solucionamos los problemas técnicos, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a seguir con la exposición de Lucio, así vemos, y bueno, de esta exposición se puede conectar algo, para no demorar el tiempo. Bueno, Lucio, Oliver. Bueno, entonces le damos la palabra a Alba. Bueno, Alba, te estamos escuchando, ojalá nos escuche bien. Sí, porque se está me escuchando. Te damos la palabra. Sí, cuando, Lúcio, dice, cuando der 20 minutos, 25, cuando el tiempo esté terminando, me avisa. Sí? Entendió? Vamos lá. Buenas tardes. Y con mucho gusto que estoy aquí compartiendo reflexiones. La temática es el interregno entre la guerra, América Latina es el interregno entre la guerra y la paz. Voy a intentar hablar en portugués, para ver si se melhora. Tocó un texto para facilitar. Bien, el interregno entre la guerra y la paz. Afirma António Grandin. Conforme el guerrero mundo muere, es el interregno que surgem los monstruos. Conforme el interregno que surgem los monstruos. Es esta mi inspiración fundante para pensar las incursos en las guerreras diferenciadas en América Latina entre la guerra y la paz. El interregno entre las distintas guerrera y la construcción de los horizontes alternativos de paz activa y militante. En el interregno entre la guerra y la paz. En el interregno que el interregno que surgem los monstruos. La política global y la propia geopolítica mundial para pensar la contemporaneidad capitalista en sus expresiones en América Latina. Desde excepciones periféricas independientes al sistema del capital. Explicitamente hablando, en las últimas tres décadas del siglo XX, en las dos primeras, en el brau de la tercera década del siglo XXI, El capitalismo, en medio de una crisis estructural, experimenta transformaciones, verificando-se metamorfoses en el interior del sistema del capital. Así, se puede considerar como tendencia de nuestro tiempo histórico a la muerte de las configuraciones capitalistas predominantes hasta la década de 1970. Y la emergencia de otras nuevas configuraciones del sistema del capital para enfrentar su crisis estructural y desplegarse en diferentes momentos históricos con múltiples expresiones y verdaderamente sin salidas del interior del propio sistema del capital. De este modo, el capitalismo contemporáneo assume nuevas formas de valorización y acumulación del capital. La dominación produtiva es reemplazada por la dominación financiera bajo la forma de un brutal crecimiento de la riqueza científica. Se trata del fenómeno de la financiación de la economía en el contexto del neoliberalismo para imponer formas de arruste subordinadas y periféricas a las formaciones sociales latinoamericanas. En realidad, la espera financiera somete a la espera financiera somete a su lógica a la espera produtiva, Pasando entonces a ser dominante, constituyendo una nueva orden de capital para exigir procesos de arruste que garantizan la expansión desmedida y sin control del capital rentista en sus formas de liquidez propiciadas por una extrema tecnologización de la sociedad. Entre la muerte de los vieja y el surgimiento y consolidación de este nuevo patrón, patrón rentista de acumulación y valorización del capital, las contradicciones se profundizan dentro de la división social del trabajo, identificando las separaciones y las nuevas formas de expropiación entre los llamados países centrais y los países periféricos. Inegablemente, en este sistema del capital, con predominante financieros, que redefinen también las configuraciones del imperialismo, implicando nuevas formas de dependencia que se materializan en América Latina, con expresiones peculiares y particulares en los distintos países. Estrictamente hablando, la inserción de los diferentes países latinoamericanos en este capitalismo global financierizado se hace efectiva por una doble vía. Por un lado, la financiación dependiente, o por otro, la proximización de la posición dependiente de exportadores de commodities agrícolas y minerales. La configuración es la configuración de una doble dependencia, con consecuencias nefastas para los países latinoamericanos. Daí, de ahí, es el modelo de la Rússia predominante en América Latina, como modelo rentista, neostrativista, en diferentes versiones de distintos países. Cabe destacar que, en medio de los procesos de adultos subordinados y dependientes al capitalismo y financierizados, en el contexto de América Latina, surgem monstruos inerentes a un momento histórico interregno, y que nos habla grande. Tais monstruos, ya estados en el interior de la contemporaneidad capitalista, toma un cuerpo en múltiples formas de violencia, exclusiones, eliminación de derechos humanos de diferentes órdenes, exterminios y genocidios que comprometen la vida de gran parte de la población latinoamericana. De hecho, las contradicciones se intensifican en medio a un doble movimiento dialéfico. Los lucros exorbitantes de capital, particularmente de capital financiero, que es de capital vinculado al agronegócio y a la minería, que, en el mismo proceso, la desmedida precarización estructural del mundo de trabajo, marcada por las contradicciones de desempeño estructural, y con la filiose de nuevas y veras formas de trabajo precario, que golpean violentamente las condiciones objetivas de vida y la subjetividad de las trabajadoras y trabajadoras. En la segunda década, en la segunda década del ciclo XXI, después del llamado giro a la historia en América Latina, con gobiernos progresistas que marcan el escenario de los 10 primeros años de nuestro ciclo, y específicamente en la segunda década del siglo XXI, los monstruos de la dominación de capital y de conservabilismo reaccionario avanzan en América Latina, con la peligrosa ofensiva de las direcciones que actúan con estrategias peculiares en cada país. Son los monstruos de los movimientos fascistas y de la derecha emergente en América Latina en los tiempos contemporáneos. Así, en medio a la crisis contemporánea del capital que llega a América Latina, instalan, instalan, y o Elvis de Sonez del modelo científica neostrativista, basadas en políticas de ajuste ultraliberar articuladas a formas de autoritarismo con diferentes perfiles y en diferentes niveles que atraviesan el Estado y la sociedad civil. De esto se trata de las llamadas políticas de austeridad que privilegiam a Rusia fiscal, prisioneiros de la lónica sin limites de expansión del mercado que penalizan suetemente a las caras de trabajadoras mediante contra reformas empreendidas por gobiernos autoritários de diferentes motivos, con sus propios mecanismos y estrategias. Esta articulación de riesgo entre políticas de ajuste ultraliberar y autoritarismo constituye hoy una tendencia marcante en América Latina. Esta articulación de riesgo entre políticas de ajuste ultraliberar y autoritarismo constituye hoy una tendencia marcante en América Latina, con algunas excepciones considerables, como parece ser el caso de México, que en la actual coyuntura se caracteriza por un gobierno democrático de la Rusia y carácter progresista popular. Así se experimenta en América Latina la imbricación de nuevas configuraciones del capitalismo contemporáneo con formas de autoritarismo, que sacan a la luz y actualizan expresiones históricas del colonialismo, en los marcos del racismo cultural, de la expropiación y exterminio de las fuerzas indígenas, de machismo, de la homofobia, de la homofobia, de la misoginia, de la misoginia, del classismo, de la xenofobia, del genocídio, de ruventudes pobres, negras y habitantes de la periféria y otras múltiples formas de discriminación e intolerancia. Son graves situaciones de violencia, de conflictos, de disputas entre fuerzas sociales que chocan los diferentes niveles. De hecho, se vive en nuestra América una situación histórica muy peculiar. El Elbas Ropas de Elos Hilos, como bien ironiza en su sátira, Instituto Tricontinental de Investigación Social, en el título de su dossier 47 de dezembro de 2021. Es un contexto de guerra a la democracia, a la vida y al buen vivir. Tal contexto de guerra, en sus propias expresiones y peculiaridades en cada país, necesitan ser dilucidado y entendido como base para la construcción de la paz. Una paz más allá de la violencia, de las expropiaciones del sistema de capital y de las herancias perversas de los colonialismos políticos culturales. Es la paz materializada en visiones radicales de la democracia. Innegablemente, la construcción de horizontes alternativos en nuestra América está dialéficamente relacionada a los niveles de consciencia crítica de los sujetos acerca de las expresiones de guerra en cada escenario económico, político y cultural. Alba, perdón, te quedan cinco. Te quedan cinco minutos. Yo voy solo, yo voy... Vamos la, yo lo puedo dejar aquí. Por tanto, es esencial configurar las múltiples y referencias de expresiones de guerra a la vida y a la democracia en Latinoamérica. Las guerras paramilitares, que es dominante en Colombia. Las guerras antipopulares de contra la comunidades originarias, que marcam cotidianos y el día a día de Chile. Las guerras extremamente polarizantes y intervincialistas, que se reverberan por repercuten en Venezuela. Las guerras de violencia criminal, del narcotráfico y de grupos económicos de la burguesía, que acorralan en el actual gobierno socio-histórico de México. Es fundamental considerar y evaluar políticamente los movimientos de las guerras en América Latina, articulando nuevas y velas formas de guerras. En ese sentido, se destacan las llamadas guerras híbridas, desarrolladas por las direitas y cultas-direitas, que articulam simultáneamente diferentes tácticas, nestando guerra política, guerra convencional, cyberguerras. Tais guerras híbridas aumentam el poder de intervención de las direitas con métodos sofisticados de influencia en la población para difundir, sobretodo, la desinformación, a través del flujo de los municipios festivales. Y así, específicamente, en mi condición de brasileña, cabe entonces evidenciar las feroces guerras que marcam al Brasil de presente, tiempo histórico de los últimos seis años, después del golpe de 2016. Es un caledoscópio de violencia de todas las órdenes, radicalizadas por el bolsonarismo impulso, que assume una confusión de riesgo para la vida y para la democracia en Brasil. Políticas ultraliberales, militarismo, fundamentalismo religioso, reaccionarismo político-cultural, que cabe en un autoritarismo que nega la democracia, que opone a la ciencia y al pensamiento físico, rechazando cualquier forma de participación en la defensa de los derechos. Y así, en medio de una situación en límite de crisis, con formas fascinantes del bolsonarismo, privilegiamos, no va a ser posible presentar, a continuación, siete configuraciones de perigosas guerras que se entrelazan con el cotidiano brasileño. Yo voy solo iniciar. Siete configuraciones de perigosas guerras que se entrelazan con el cotidiano brasileño. La guerra de la destrucción ambiental, con la decolección sin medida, inclusive de la Amazónia, y expropiación de todos los idiomas. Otra guerra, que ahora estoy apenas anunciando, porque no hay más gente. La segunda guerra, que marca el cotidiano brasileño, es la guerra de los ataques sistemáticos a los pueblos indígenas, con la expropiación de sus guerras y de sus memorias, incluso con exterminio de grupos considerados indígenas, y de indigenistas, y de los enfrentamientos con las fuerzas unidas, nacionas y internacionales, que ampliam y aprofundir su presencia a partir de impuestos y neospecidios. Cada vez más relacionado con el capital, con el entero, y una vorada ofensiva sobre las reservas y terras libidas. La tercera guerra, es la guerra de las violencias cotidianas contra negros y negras, sobretudo de los pobres, de las periféricas, y criminosas expresiones de racismo cultural. Ainda, en la quarta guerra, la guerra extremamente violenta del genocidio de los pueblos pobres y que habitan en las periféricas, son las matanzas habituales y estúpidas en las favelas, en todo el territorio nacional, con la aprovación criminal de la sociedad y o al tratamiento cínico de la inferencia. Es una trágica y recorrente cadena de matanzas en áreas de la periféria que se reproducen desde muchas décadas. Otra guerra a destacar es la guerra urbana en las ciudades, marcada por un urbanismo chino, con duras segregaciones que negan de muchas maneras el derecho a las ciudades, para grandes contingentes poblacionales que vivan apartados en las llamadas áreas de riesgo, que de resolución de espacios restantes para apoyación sobrante en medio de la mercatilización de la ciudad. Temos, además, la guerra permanente en medio de los pueblos y, además, la guerra de la política de inseguridad pública, con actuación de la inteligencia de las políticas, marcada por la eliminación de las poblaciones que pueden ser destruidas, dado que vivan en las margens de la sociedad. Son las balas contidas que tienen que ser destruidas. Son las cisiones que resultan en acotinados con una clara connotación articulativa. Son las violentas pacificaciones de aspas. Son las violentas pacificaciones de las áreas periféricas. Vamos terminando, Alba, por favor. Sólo fechando, en medio de las múltiples guerras que favorecen a los dominantes, América Latina experimenta en los distintos países luchas de enfrentamiento a estas guerras, construyendo alternativas seguidas de ampliação de direitos, de radicalización de la democracia. Para eso, una evidencia estratégica es la construcción de procesos democráticos y defensivos en experiencias de diferentes formatos, que privilegien la vida y la autonomía de las marcas, el avance en el poder de organización de las clases trabajadoras, especialmente de los sectores subalternos. Bueno, Alba, que se nos va el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. ¿Se puede redondear? Muchas son las lutas... Un minuto más. Las lutas son las lutas en diferentes campos. Yo trago aquí, en términos brasileños... Yo voy a decir, a iniciar. Yo trago aquí cinco lutas importantes, que se desenvolven hoy en Brasil. Lutas permanentes en defensa de la cuestión ambiental. Lutas por la afirmación radical de los derechos humanos, en distintos campos de enfrentamiento. Temos también lutas por una economía popular enfrentada a una economía de mercado. Y tenemos también, lo que queremos llamar, las lutas por las reformas estructurales en la formación social brasileña. Y es indispensable en el proceso de transformación. Con aspectos centrales, la reforma agrária con perspectiva anticapitalista y la reforma urbana. Ainda, tenemos una lucha, y ahí ya estoy terminando, lucha por una nueva cultura política de radicalización de la democracia y la perspectiva de la paz. Esa cultura política es constitutiva del poder popular. Nosotros estamos viviendo esto en lutas libertarias, también en términos de utilización, en términos de comunicación alternativa, de espacio de arte, de cultura, sobretudo en las periféricas. Y así, entre guerras y lutas, se vive en el contexto latinoamericano contemporáneo, su interregno como una fase de transición para una nueva sociedad con nuevos seres humanos y nuevas relaciones. Gracias. Gracias, Alba. Bueno, el panorama de Brasil y el contexto de guerra, la vida y la democracia que nos describió Alba con tanto detalle. No hace falta que yo le agregue nada más. Así que le doy la palabra a Lucio porque andamos con tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Sí ha resultado inédita esta dificultad para combinar lo híbrido, digamos, de la virtualidad y la presencia entre nosotros. Pero vamos ahí. Bueno, creo que es un planteamiento acertado poner en el centro el debate sobre el interregno como, entre la guerra y la paz, como característico de la situación actual. Bueno, en realidad es un concepto adecuado porque interregno se refiere a una situación de dificultades en el ejercicio de la soberanía y del gobierno a los estados. Es lo que nosotros llamamos también una profunda crisis del Estado en su sentido integral. Es decir, del Estado y su correspondencia con la sociedad y las posibilidades de encontrar una salida en que toda la sociedad encuentre la posibilidad de avanzar hacia una nueva situación. Entonces, el interregno es una situación de dificultades profundas, que significa que aumentan las inconformidades, aumentan las iniciativas populares, pero se polarizan las posiciones y las formas de intervención de las fuerzas histórico-políticas en esa situación. Hay entonces una relación entre la noción de interregno y una crisis profunda de la hegemonía, construida históricamente por el capital y sus ideólogos, que ya no encuentran una salida, ya no, la vieja hegemonía tiene dificultades para controlar la situación y el elemento que determina la imposibilidad de control de la situación es la inclusión autónoma de las masas en la política. Esto es muy importante verlo, porque ese es el elemento no controlable por las fuerzas del orden existente. Hay una inclusión autónoma de las masas en la política, que si bien no tiene un desarrollo, tiene una gran espontaneidad, pero es un elemento que dificulta la estabilidad y que es donde se presentan las opciones desde el punto de vista de las fuerzas del orden, ante la dificultad para enfrentar ese elemento, acuden a la violencia, a la irracionalidad y al autoritarismo, como lo estamos viendo. Es decir, a una idea de mantener el orden a toda costa, ignorando la crisis profunda que se vive y planteando una forma de defender el orden para tratar de impedir esa inclusión autónoma de las masas en la política. Yo creo que detectar ese elemento central del interregno es fundamental para pensar cuáles son los problemas que enfrenta el movimiento popular y los movimientos sociales y los movimientos sociales y la lucha de las masas para encontrar una salida que afirme la defensa de la vida, que afirme una paz con bienestar, una paz con seguridad para la sociedad y que mantenga, que abra nuevas opciones democráticas efectivas. Entonces, yo creo que ahí está planteado el problema, qué hacer frente a esa inclusión autónoma de las masas en la política, luchas espontáneas reiteradas muy fuertes de impugnación del orden neoliberal. Eso se ha desarrollado mucho en nuestro grupo de trabajo, en el grupo de trabajo sobre el Estado. Y se presentan, como decía el colega Jairo, normalmente dos concepciones que son las que históricamente hemos visto a lo largo de estos últimos 40 años y en particular en este siglo. Una concepción de reformas progresivas que encabezan gobiernos que se han autodenominado progresistas y neodesarrollistas y una concepción que ve que el problema no es actuar en esas instituciones que están en crisis, someterse a la dinámica de esas instituciones tratando de encontrar nuevos equilibrios, tratando de encontrar, de desarrollar políticas sociales que dificulten, que interfieran en los conflictos y en las contradicciones y que se planteen una... Esto tiene muchas experiencias, ha habido de hecho, en este siglo hemos presenciado dos oleadas de gobiernos progresistas. La primera que acaba, vamos a pensar, en 2015, 2015-2016, sobre todo con el golpe blando en Brasil, que Brasil era un eje importante de esta primera oleada progresista, pero también con la reversión de los gobiernos en Ecuador, en Uruguay, etc. Y después de eso aparece una segunda oleada de gobiernos progresistas en México, que es muy importante el caso de México, pero también está la recuperación de la democracia en Bolivia, que es muy importante, y recientemente vimos el triunfo de las fuerzas progresistas en Honduras. Entonces, esta es una salida que tenemos que analizar, que ha sido muy importante para las poblaciones sufrientes por esos estados con políticas antipopulares, por este neoliberalismo que mercantilizó la vida y que sobreexplota a los trabajadores y despoca a las comunidades y territorios, y que los gobiernos progresistas enarbolan políticas que son, vamos a decirlo, restauradoras de una situación que ya se vivió mejor, donde había mayores derechos sociales, económicos y libertades, y que bajo esa falta de alternativas del neoliberalismo se agudizó la guerra contra las poblaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que esos gobiernos progresistas no parecen generar las condiciones para afianzar el derecho a la vida, una paz estable y una democracia efectiva. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Para algunos de estos gobiernos está en la falta de tiempo, y espacio, vamos a decirlo, ¿no? Lula se planteó que si él tuviera 100 años, él cambiara a Brasil. El problema es que no tiene 100 años, porque ya lo vimos, esos planteamientos fueron en la primera década del siglo, y él realmente estaba convencido de que sus políticas podían cambiar a Brasil en 100 años, y diseñó una especie de reforma progresista, progresiva, como dijo Cairo, a un largo plazo que no se cumplió, porque no se puede cumplir, porque de todas maneras, esas políticas de conciliación de clase no ofrecen una salida ni para las más populares, ni para el capital, ni para las políticas neoliberales. Entonces, más bien, generan una especie de acorralamiento histórico que genera esta crisis, y profundiza la crisis, que es lo que vimos en los gobiernos progresistas, una administración de la crisis que aceptó como normal el dominio del capital financiero, el dominio extremo del capital financiero, con esa, por eso se llama ese modelo rentista-extractivista, de primarización extractivista, que es como ir para atrás en la división internacional del trabajo y someter más a las economías dependientes. Entonces, los gobiernos progresistas no manifestaron una capacidad crítica de las contradicciones reales de la aglomeración neoliberal, pero tampoco desarrollaron una crítica de las formas políticas que se habían construido para dinamizar estados hegemónicos. Entonces, como no hay crítica de las formas políticas, las transformaciones institucionales son muy débiles, porque no parten, en primer lugar, de una concepción de la democracia que critique las limitaciones de una democracia liberal, liberal de gobernabilidad. La democracia, como la responsabilidad de los estados para dar solución a las identificaciones sociales de los movimientos, de los sectores sociales, de las poblaciones que demandan verdaderas soluciones a problemas históricos, no existe en la concepción de la democracia liberal. La democracia liberal es para crear formas de gobernabilidad, no para resolver problemas centrales. Y eso, por ejemplo, lo vemos ahora en Chile, donde los distintos gobiernos siempre crearon una democracia de concertación y de administración de la gobernabilidad. Y el problema de los jóvenes, el problema de la mercantilización de lo público, el problema de los mapuches, siempre se mantuvo irresuelto. No era para eso la democracia. Y la democracia tiene que ser para eso, para resolver los problemas que la sociedad está planteando. Y entonces necesita otra concepción de la democracia y otras instituciones democráticas, que además no van a poder existir si no se genera en la sociedad un movimiento popular de mayorías por la democracia. Es decir, un movimiento político de mayorías por la democracia. Y esto los gobiernos progresistas nunca lo consideraron. Creyeron que una administración inteligente de equilibrio resolvería los problemas. Entonces, yo creo que estamos ante una política para salir del interregno y encontrar soluciones que que solo el desarrollo de un movimiento autodeterminado de las más populares puede lograr. Este es otro elemento muy importante. Y bueno, un tercer elemento, es decir, la crítica de las formas políticas existentes a partir de otra concepción de lo que debe ser la política, de lo que deben ser las instituciones y sus papeles. Y el tercer elemento que yo quiero desarrollar es que no hay en estos gobiernos progresistas una crítica del sentido común. Del sentido común que es el que sustenta la subalternidad de las masas a esas guerras antipopulares. es decir, a esa que le va a dificultar salir del interregno, es decir, encontrar alternativas a la crisis porque el sentido común es incoherente, disgregado, ocasional, insuficiente. Entonces, hay que hacer una política de cultura como política, de entender que la política, que la cultura no es solo discursos o ideas. La cultura son las acciones que rigen a partir de determinadas concepciones los posicionamientos y la actividad de las más populares. Y eso hay que cambiarla creando un pensamiento crítico de masas. Y esa, sin eso es imposible dar lugar a otra situación. Y este es un terreno que el progresismo no consideró que no desarrolló. El progresismo ha tenido ideas geniales. Lula tuvo una idea genial cuando planteó los trabajadores no son el problema, los trabajadores son la solución. Para al principio de su primer gobierno donde convocó a un numeroso grupo de economistas a discutir los problemas de Brasil y todo el mundo ahí de los economistas institucionales le dijo el problema es que no se puede evitar el desempleo estructural y los trabajadores son una carga permanente para la economía. Y ante eso él dijo los trabajadores no son el problema, son la solución. pero no fue consecuente en aplicar esa nueva concepción a las políticas económicas. La prueba es que mantuvo la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la economía en una especie de conciliación con entre lo público y lo privado. daba becas para que las instituciones privadas atendieran a las más populares, los educandos de las más populares, daba apoyos para que las instituciones privadas de salud atendieran mal además los problemas de la atención a la salud. Entonces donde no hubo un desarrollo de las concepciones críticas para las políticas progresistas. Las políticas progresistas se mantuvieron con las viejas concepciones de digamos de la economía de mercado incluso, de que la economía puede progresar cuando hay aumento del consumo de más. y con eso todo el problema de crear una economía pública y estatal en serio que enfrentara de otra manera la situación que fortaleciera una alternativa popular para mantener en serio el derecho a la vida la paz que en Brasil como dijo Alba la paz está atropellada todos los días por una guerra social terrible contra la población popular y que sustentara la democracia entonces yo creo que el problema es que todo ese sentido común popular incoherente parcializado de ideas simples es la base de la subalternidad y no se pone el progresismo nunca puso la subalternidad en cuestión la subalternidad ideológico política de las más para cambiarla para socializar un pensamiento crítico una capacidad política crítica de las más entonces yo creo que eso está en políticas de autodeterminación popular si no hay desarrollo de esas políticas lo que Grant se llamaba la creación de una autonomía histórica de las más populares que permita entonces enfrentar la situación bueno estos eran algunos problemas que yo vengo desarrollando y que puse en el papel pero que requerían más tiempo de todas maneras los planteo porque creo que es el eje posible del debate gracias 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 lucio y bueno nos quedamos sin tiempo además nos quedamos sin tiempo y sin ya ánimo porque estamos muy muy agotados y creo que son temas los que plantearon los tres expositores muy importantes muy profundos y los vamos a seguir trabajando y los vamos a seguir analizando para eso tenemos esta conferencia de Claxo con tanto paneles y dinamismo y tantas interrogantes así que les agradecemos a los participantes la oportunidad de compartir con nosotros este espacio y bueno seguimos en la conferencia de Claxo gracias a todas a todos a todos nos quedamos sin Gracias por ver el video.